Hola Pisces, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Pisces esta semana, novios, enamorados, esposos Algo cambiará profundamente el destino de vuestra relación sentimental Y ambos se preguntarán, ¿qué ocurrió? ¿qué pasó? ¿por qué la vida nos puso en esta situación? Lo primero que hay que hacer es reaccionar con tranquilidad Frente a cualquier crisis, un análisis sereno debe ser la primera actitud Si eres hombre, precisamente la calma permitirá observar mejor todo lo ocurrido Analizarlo desapasionadamente para llegar a conclusiones válidas, valiosas y pertinentes Tu pareja te acompañará en el esfuerzo, en el empeño por hacer que las cosas funcionen mejor entre ustedes Lo lograrán, si eres mujer Impón gracia, impón delicadeza al tratar ciertos asuntos con tu pareja Porque esto ayudará a minimizar el impacto de ciertas situaciones poco gratas Y demostrará además que eres una persona que está preparada para todo Que con nada se asusta, que con nada se derrumba Esto será un adicional que hará crecer tu imagen generando distensión Trabajador dependiente profesional de Pisces esta semana Habrá un fuego cruzado en el trabajo, un entorno lleno de acusaciones Y tú en el medio, no sabiendo bien qué hacer o cómo defenderte Tu trabajo y tus resultados siempre serán tu mejor escudo, tu mejor arma también No hay mucho más que demostrar La realidad habla por sí misma, para aquel que tenga ojos y oídos Ten las pruebas listas, casi no necesitarás defenderte Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Pisces esta semana los que tan solos no tienen pareja En el momento menos pensado las cosas cambiarán para ti en el amor Incluso pudiendo obtener más de lo que en un inicio esperabas Porque claro, frente a una soledad que termina siendo aplastante, de pronto las expectativas disminuyen Y uno comienza a conformarse con lo que venga Si eres hombre, no será necesario ese conformismo déjame decirte Porque la vida te dará y a manos llenas Eso sí, apresúrate al momento de tomar decisiones Porque esto no se presenta dos veces en la vida Con una basta y sobra Porque obtendrás todas las respuestas Se abrirán todas las puertas Tu corazón será una fiesta Si eres mujer Energía, poder, dominio Tanto propio, tanto interno como externo de la situación y del entorno Tendrás que moverte con velocidad Porque los eventos podrían superarte en cantidad y velocidad No pudiendo albergarlo todo Pero tu instinto te guiará En medio de este caos Aparente porque conduce hacia la dicha Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Pisces Estás yendo bien en las finanzas Pero hay que mejorar tu inventario de proyectos Más inventiva, más creatividad Más visiones arriesgadas que permitan cambiar el mundo Así de ambiciosa es la cosa Que quizá no llegues tan lejos, no importa En el intento ya superaste a todos los que te rodean Pero eso sí, nunca dejes de soñar que ciertas cosas son posibles No importa lo que los demás digan Total, ¿qué saben ellos? Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Suscríbete al canal!